Hola chicos, estamos en un nuevo video Este va a ser un poquito más corto que el taller Vamos a hablar solo de dos temas Vamos a hablar de el día de la mujer como saben, yo Michael Rosales y ahora se van a presentar los chicos Hola, que hablo yo soy Mauricio Ramírez, tengo 12 años ustedes ya me conocen y ahora ahora me llamo Javiera Farías tengo 12 años y estoy de aquí a la radio también soy DJ y mi compañera Bueno, como dije yo vamos a hablar del día de la mujer que todas las mujeres que estén viendo esto feliz día atrasado porque esto fue quizás cuando estén viendo esto pero feliz día de todo modo queremos hablar un poco de las mujeres feliz día que nada que nada de que, a ver de que digamos de que no esto hay hombres que preguntan ¿por qué hay día de la mujer y no hay día del hombre? ¿por qué? yo voy a responder esa pregunta que tanto necesitamos eso no es porque la mujer no más sino porque hubo no me acuerdo ¿qué año fue? 1857 en una fábrica de algodón hubo una protesta de puras mujeres que eran 120 mujeres y ellas tiraron un molotov porque ella protestaba no, ella no la cosa fue que cuando ellas estaban se encerraron en la fábrica pidiendo sueldos igualitarios eran más de 120 eran muchas más pero murieron solo 120 mujeres ¿por qué? porque desde afuera para que no se encerraran tiraron un molotov y como era algodón se quemó todo ellas protestaban para un sueldo más y horas menos porque no entiendo porque si el mismo trabajo que le dan a hombres y a mujeres tienen que pagarles menos y darles más horas en vez que a los hombres no entiendo porque es tan arrogante tan mal porque me cae no sé no me gusta porque aunque somos iguales sí, pensamos diferentes pero somos iguales no porque seamos mujeres somos menos que los hombres igual o no o sea o sea es como que los hombres estaban aprovechando ante la mujer que que hay hombres que decían que ellas no podían hacer nada no podían solamente tenían que estar en la casa haciendo cosas de de cuidar a los niños y hacer comida cocinar preocuparse de la casa muchas cosas de la casa sí como los chiquillos dijeron las mujeres murieron por esa protesta y lo cual la pena mucho porque la gente hace cosas malas sabiendo que tienen familia y cosas así pero de cualquier modo lo hacen y no es justo que algunas mujeres tengan menos sueldo que los hombres porque algunas mujeres les pagan lo mismo porque algunos trabajos respetan a las mujeres pero la mayoría no porque como que le pagan al hombre le pagarían al me hagamos 100 mil pesos ya y a la mujer le pagarían como unos 70 mil pesos mucho menos mucho menos yo tenía preparada una pregunta para preguntarle y sobre su opinión de que como se llama ah espérame se me volvió un punto ya que que diferencia encuentran en la comunidad entre hombres y mujeres ya sin gritar pero en el colegio ya en los trabajos yo eh Michael 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 ¿me podías repetir la pregunta? que diferencia encontré en la comunidad entre hombres y mujeres no físicamente ah ya bueno tampoco diría físicamente bueno hay muchos diferentes pero en realidad es que a mí me ha pasado mucho que en el colegio dicen hagamos yo están los hombres jugando a la pelota de lo más bien y dicen yo les digo oye pero jugar a la pelota y me dicen no porque es mujer que te podemos pegar muy fuerte es que no porque es mujer y yo les digo porque si que tiene también soy fuerte no puedo verme débil voy a verme tan muy débil soy fuerte también y un deporte no es solamente de los hombres el deporte hay de mujeres el básquetbol es hombre y mujer es mixto no es solamente los hombres no igual como que que en básquetbol han he visto puros puros hombres jugando básquetbol y muchas cosas de de deporte y las mujeres igual tienen muchas muchas oportunidades de hacer deporte como fútbol básquetbol muchas cosas más de deporte sí 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 como las mujeres como antes mostraban en el tvn que a veces lo ponía porque mi papá después de eso me iban a dar algo y estaban dando siempre un partido de mujeres no de entre hombres así como este equipo contra tal equipo como el colo contra la U no no era de hombres era de mujeres o sea mujeres jugando a la pelota en estadios y cosas así lo cual ya no sé por qué no se muestra si las mujeres siguen jugando a la pelota tienen el mismo derecho al otro día vi el mismo partido de mujeres viste que esos hombres son machistas esos hombres sí que son machistas machistas o sea por decir machista sí también es machista pero también les quería decir cómo cuidar a las mujeres de cuidar ya antes nos hacía porque a los hombres les pegaban a las mujeres aunque sea a sus esposas hasta a sus hijas porque hubo un caso que hubo que un señor que tenía a su esposa y le pegó la matatronca si la mata y solamente le quiso le sacó los ojos y fue horrible también hubo un caso de una niña que el papá le pegaba y solamente tenía algunos meses y les pegaba con los cigarros con las manitos se los quemaba o sea cómo hacen eso con su propia sangre la hacen así o sea es horrible porque cómo lo podía hacer no sé si te sentís bien por mi parte es mal porque es tu hija es tu sangre es mal porque no me gustaría ver a alguien así y cuidar las mujeres somos valiosas no por ser mujeres somos menos que los hombres pero pudimos lograr más y si tienes tu meta lo lográs las mujeres somos precios y como las mujeres tienen muchos antes antes las mujeres no podían hacer absolutamente nada como cosas de deportes y muchas cosas de esas pero ahora las mujeres pueden hacer eso y los hombres no son tan machitos y además como antes las mujeres no podían votar no podían ir a la escuela realmente no podían hacer nada solamente tenían que quedarse en la casa casarse tener hijos y estar solamente en la casa cocinar lavar la ropa atender al hombre y eso lo bueno es que ha cambiado ya no hay tanto machismo como antes porque antes era horrible pero ahora no hay tanto y es lo mejor que hubo a haber porque el machismo hasta algunas personas una vez en caso que una señora murió también por eso sí no sé si no sé si fue verdad pero pero igual también había hartos tipos de a ver digamos casos de que mujeres matan a hombres por lo mismo de que las maltratan y todo eso no sé si habrán oído el caso de que una mujer mató a su marido lo picó en pedacitos lo hizo la suela y fue a declarar a los pacos y los pacos no le creyeron carabineros de chile bien dicho sí no a mí no como que no tampoco es lograr que las mujeres se vengan del hombre pero no la no digo que sea bueno ni tampoco sea malo o sea no es no es bueno matar a su esposo lo que hay que hacer es denunciar si no ahí sería difícil porque a unos hombres son demasiado demasiado machistas logran hasta la muerte por ser menos decirles menos que más por eso hay igual hay militares que han matado mujeres por hay militares que han matado mujeres porque no sé le han pegado le han hecho muchas cosas incluso incluso no 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 las mujeres no pueden no pueden hacer nada bueno el maury dice que busca en la web significado de machismo que es muy fácil que machismo es que un hombre sienta que una mujer es más débil que él solo por ser mujer que ella no puede hacer lo mismo que cree que la mujer debe estar en la casa cuidando la casa y cocinando eso no es así sí por eso está tan callado que está escribiendo en un cartelito es bueno ahora vamos a ir con la primera canción de GEP y recordarles que mañana 09 o no sé cuándo estén viendo este video 09 se conmemorará el día de la mujer en la casona de los jóvenes aquí así que para que no se lo pierdan o si es que ya se lo perdieron se lo perdieron ahora vamos a ir ahora vamos a ir con GEP TKM en uno en dos y en tres intentando algo simple para ti una forma buena para decir tú tienes la llave de mi corazón por eso te hice esta canción es todo lo que tengo cada palabra y y y Gracias por ver el video.